El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que se construye en el municipio de Zumpango en el Estado de México, reporta un avance de obra de más del 80%. El nuevo aeropuerto de Santa Lucía tiene como objetivo satisfacer la demanda de la zona metropolitana del Valle de México y funcionará mediante el sistema aeroportuario metropolitano conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca. La terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un edificio de 380.000 metros cuadrados en cuatro niveles. De acuerdo a los estudios de demanda que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional, se espera que el aeropuerto de Santa Lucía tenga una cuota aproximada de 20 millones de pasajeros anuales en esta fase, ya que se considera alcanzar más de 80 millones de pasajeros anuales en su última fase. En la fase 1 del aeropuerto de Santa Lucía, tendrá 28 posiciones de contacto, es decir, que el pasajero camina a través del pasillo de abordaje y se conecta a la cabina, tanto vuelos nacionales como internacionales. También tendrá cinco posiciones en plataforma abierta. En este contacto los pasajeros descienden al nivel cero, para llegar a la sala de abordaje e ingresar a la cabina a través de las escaleras. Por último, se suman 12 posiciones remotas, donde se llega a través de aerocares, que son vehículos que te transportan directamente al avión que está alejado del contacto, para que desciendan o aborden los pasajeros. Por lo que en total tendrá 45 posiciones para aviación comercial en esta primera fase. Con más de un kilómetro de longitud, el edificio principal del aeropuerto de Santa Lucía tendrá zonas comerciales, bandas de traslado, salas de espera para todas sus posiciones, también 28 módulos de migración y el calendario azteca en el centro, que divide el lado nacional y el internacional. Al ingresar en la primera sala de espera, tiene asientos azules y una inmensa pantalla de uso informativo, el espacio se adorna con palmeras y ya se encuentran preparados los locales comerciales. Se reciben a los visitantes en el segundo nivel de la terminal con un gran logo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también llamado por los militares 525, porque es la altura a la que se encuentra, esta zona es para la llegada de pasajeros. El tercer nivel, el 1050, es el destinado para abordar los aviones, también tiene salas de espera, la zona del check-in, el sistema de equipaje, los módulos de atención y los filtros de seguridad. Entre los pasillos de la terminal de pasajeros, se encontrarán 38 baños distribuidos en el complejo, donde se mostrarán pasajes de la cultura de México, la evolución histórica, la diversidad de su flora y fauna, nuestra gastronomía, bailes y vestimentas típicas de cada región. En la entrada de cada baño los visitantes podrán leer un resumen general sobre el tema que estará en cuatro idiomas, español, inglés, francés y mandarín, para irse adentrando a detalles tanto visuales como escritos de la cultura de México, resultando ser tan atractivo para locales y extranjeros. Las imágenes relatarán a los turistas de todo el mundo la riqueza de nuestro país. Las historias hablarán de las civilizaciones prehispánicas, el juego de pelota, hasta llegar a tradiciones como el tequila, la lotería, el mariachi, la guelaguetza, la charrería, la lucha libre, el día de muertos y también lugares emblemáticos como el bosque de Chapultepec, Xochimilco entre otros. Con el objetivo de dar a los visitantes un panorama más amplio de la riqueza del país y de algunos tips de actividades que podrían incluir en su recorrido turístico. Tendrá una torre de control, con sus 88 metros de alto, está diseñada con el escudo Chimayi y el arma Macuahuit. Este diseño fue pensado para incorporar símbolos del poderío de nuestro México prehispánico. La torre de control estará equipada con tecnología de vanguardia en radioayudas y comunicaciones, con el objetivo de brindar las facilidades para organizar y agilizar el flujo del tráfico aéreo de una manera segura. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibirá a los usuarios a través de la Plaza Mexicana, la cual contará con módulos comerciales, pero también contará con eventos culturales, exposiciones y hasta conciertos. Tendrá un espacio de 30.500 metros cuadrados de área. De acuerdo a los ingenieros militares, la Plaza Mexicana se construyó para que los usuarios y visitantes puedan disfrutar los eventos, también para que las personas puedan ver el despegue de los aviones sin tener que ingresar con boleto al aeropuerto, podrán realizar actividades para comprar y habrá espacios para que puedan organizar comidas, como carne asada. La Plaza Mexicana será un área de convivencia familiar. Además, se construye un hotel de cuatro estrellas, que será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional de al menos cinco niveles, con acceso a un centro de convenciones y un hotel cápsula con 100 lugares. El aeropuerto contará con un estacionamiento de 4.000 cajones y otro con 800 cajones para trabajadores, podrá albergar hasta 4.200 vehículos distribuidos en cuatro niveles a ras de piso y subterráneos, y estará conectado con el tren suburbano hasta la estación lechería. Adicionalmente, tendrá una terminal de autobuses con conexiones a los estados colindantes como la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará operaciones el 21 de marzo del 2022 con vuelos nacionales de aerolíneas de bajo costo como Volaris y Viva Aerobús, que actualmente lideran la recuperación de la industria nacional. En el caso de Volaris informó dos rutas que son Tijuana y Cancún, donde ya se puede comprar sus boletos. Hasta el momento, solo una aerolínea internacional anunció su participación, que es la compañía venezolana, Conviasa. Otras aerolíneas que podrían operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son TARA Aerolíneas Regionales y Aeromar. Cabe destacar que una de sus estrategias del Gobierno de México es bajar el costo de la tarifa de uso de aeropuerto, por sus siglas TUA, por lo cual, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un costo de 120 pesos, una cifra de casi cinco veces más barata que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo precio es de 570 pesos y en el caso del Aeropuerto Internacional de Toluca es de 372 pesos, estos aeropuertos integran el sistema aeroportuario metropolitano. ¿Qué te parece el avance que está teniendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Irías a visitar la Plaza Mexicana en su inauguración? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet, te lo dejaremos en la descripción del video. ¡Gracias!